¿Quién iba a pensar que el día que tú llegaste a buscarme sería el día en que yo iba a obsesionarme? Me daba igual hacerte esperarme, era tarde, no tenía ganas de impresionarte Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal El día de hoy estoy super feliz porque les traigo este nuevo video Así que sin más que decir, vamos a comenzar ya mismo con el videito Y el videito de hoy me emociona muchísimo porque yo soy super fan de coreanes míos O sea, la amo, la... o sea, me encanta, me encanta La amo muchísimo Y el video pasado yo pensaba hacer su video de reacción que fue el de completa El video de completa que me gustó muchísimo Pero resulta que estaba en un canal de... Un programa de farándula y todo eso Y pasaron el video y no puedo hacer la video de reacción Y me quedo con el video descargado Así que antes de que lo vea por otros medios Voy a hacerlo ahorita el video de reacción Así que vamos a comenzar Yo me voy a colocar los audífonos, ¿verdad? Y... ya... Producción Bueno, ya tengo los audífonos colocados y... Tengo mi laptop y voy a grabar la pantalla Para que ustedes puedan ver a tiempo como real lo que yo estoy viendo y todo eso Ustedes saben cómo atrás A ver, así que vamos a comenzar ya mismo con el videito Ajá Y bueno, vamos a comenzar con la reacción Y voy a colocar el video Y lo van a ver ustedes conmigo aquí Junticos Y... Bueno, vamos a comenzar ya mismo con el videito Antes de que se me haga la luz Porque ya está a punto y es la luz Y de verdad que no... No puedo pasar Así que comenzamos con el videito Ya me voy a subir todo el volumen Porque quiero que me realicen los videos Así que vamos a comenzar ya mismo con el video de reacción Y... Play Y bueno, ya tengo los audífonos colocados Tengo un pequeño errorcito técnico Pero bueno, ya lo solucionamos Así que vamos a comenzar ya con la video de reacción Ya vi como un pedacito Pero... Este... Vamos a comenzar de todas maneras de nuevo Como casi no hubiese visto nada Y para eso, bueno, ya tengo el video aquí Y... Lo descargué O sea, lo descargué sin verlo Porque... Sabes que el problema que hay en internet Es un poquitito complicadito para ver un video Y bueno Para que se me quedara pegado y todo eso Entonces preferí descargarlo Pero igual se me quedara pegado Entonces vamos a comenzar con la video de reacción Para ver como sale el videito Y bueno Le doy play Como les dije Lo produjo Nael y Justin Que... Son unos chamos que... La... En la producción de los videos Y es como una universidad así Ella se conoce con Gustavo Elis y todo eso Y me gusta mucho Se llama más La canción ¡Vamos! 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 Me encanta la ropa ¡Vamos! 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 Me encanta la ropa, los audios son espectaculares, me encantan literalmente Me encanta Y el ritmo es así como que bien, como tranquilo, pero o sea, te gusta por hacer un ritmo Yo hasta ahora les voy a traer, yo no me he escuchado las canciones, porque a mi me gusta escuchar las canciones Y ya van a sacar videos, les voy a escuchar las canciones Para que me guste cuando vean videos, así no la me gusta Eso es como algo que tengo con todas las canciones Para hacer las partes más Quiero verte más, 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 más Quiero verte más Más, más, más Más, más Más, más, más Extrañarnos más Y llamarnos más Dejarte pelear Para hacer las partes más Más, más, más Más, más, más Más de ti, más de mi, más No puedes ver Chico 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 Oh my god, o sea todo fue un sueño O sea de verdad todo fue un sueño No, me embarcaron con esto Dios, o sea toda la historia super bella casi se imaginan Era un sueño Estaba dormida en el medio del salón como una babieca Bueno, este fue el video de reacción Y ahora les voy a decir las cosas como que me encantaron del video Y las que no me gustaron, pero si me gustaron Si me gustaron la mayoría de las cosas Y lo que me encantó, lo primero que me encantó Los outfits, o sea la ropa fue espectacular No se para verdad ¿No? Sigue Bueno los outfits fueron espectaculares de verdad Espectaculares como siempre en los videos de Karina Smith La ropa es espectacular Las bailarinas espectaculares Y la coreografía, les voy a decir La coreografía me la voy a aprender Porque voy a hacer un video con la coreografía Porque me encantó la coreografía El lugar me encantó Porque es así como se ve Ay no, me encanta Se ve así como muy de serio O sea los lugares Se ve muy de serio Y se ve muy cool Y la historia es como que Él la está como enamorando Pero al final todo es un sueño Y eso es algo que me gustó Porque es como que me embarcaba Yo quería así como que terminar Así como que El romance y todo eso Pero me gustó muchísimo Y algo que les iba a decir es que Yo no escucho las canciones Ok creo que eso es así Yo no escucho las canciones Si le van a sacar video a las canciones Yo no las escucho Porque si no no me gustan Entonces yo espero que salga el video Para escuchar la canción Así que me encantó muchísimo Esta video de reacción De verdad que me encantó Me encantó muchísimo Y espero que Corina es mío saca un nuevo video Así que vamos a finalizar Con el videíto Y bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo El video Que se suscriban Que lo comenten Que le den muchos likes Y que lo compartan En todas sus redes sociales O sea literalmente En todas sus redes sociales Porque Me encantaría mucho Que más personas Se suscriban a mi canal Y vean este contenido Y a mi me gustó muchísimo O sea Los fans de Corina es mío O sea Me encantan Yo o sea Corina es mío La amo Con todo mis eros O sea Desde que Estaba en En el PS No puede ser O sea La son mostillosa Me encanta Ella Y ahora que se la ando Como cantante O sea Me encanta muchísimo Y Bueno Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo video Síganme Bien Gracias. 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 Gracias.